Pues buenas tardes, soy Traxium y ser bienvenidos al capítulo 4 de esta serie a Leurrome y he estado mirando cosillas que podemos hacer. La primera es efectivamente seguir progresando nuestro esfuerzo por conquistar Cártago. Pero he pensado, he estado mirando países y en general están todos bastante garantizados por Ponto y países así tochos, salvo Iliria. Iliria tiene una alianza con Dacia, que es un paisito muy pequeño, como podéis ver aquí. Y he considerado que quizás sería interesante hacerlo un estado tributario. Hay que hacerle caso al Senado, que no se enfaden y se rebelen. Quizás sería buena idea. ¿Ves? Cártago, por ejemplo, tiene Anumidia como tributos. Nosotros podríamos tener Iliria. Bueno, ya aparecen dos hordas bárbaras. Vale. Vale, los hemos aniquilados y hemos hecho esclavos. Perfecto. Pues en principio, deberíamos poder ir a por ellos. Y así mientras tanto vamos sacando dinero y historias, ¿no? Ahora digo yo. ¿Podemos forzar la cosa al punto de tener aquí las tropas? Lo que me preocupa es dejar Roma esprotegida, ¿no? Cuestión de bárbaros y tal. La verdad. No sé cuántas tropas pueden tener ellos. Pero bueno. Hay que jugársela, ¿no? Para eso estamos. Vamos. Si hay un golpe de estado o algo, ya nos cagaremos en todo, ¿no? Para el momento. Bueno, en Iberia también podríamos avanzar o en la Galia. Pero bueno, es solo hacer un estado tributario. No quiero... No quiero... Vale. Ponto a Pérgamo, ¿vale? Ya digo, no quiero acabar conquistando nada por aquí porque no me parece histórico ni nada. De hecho, Dazi está siendo invadida por rebel... por bárbaros. Así que... Mejor momento que ahora. No va a haber. Me preocupa eso, que nos ataquen. Mientras tanto... Estamos lejos, la verdad. Vamos a acercar la flota. Y ojo con los Piatas, que ya nos la liaron una vez. Vale. No, al Bárbula ni de coña. Bueno, de la flota. A ver. A ver, Glutius. El Bárbula ese lo que tiene que hacer es palmar. Seis unidades. Le veíamos con una sola legión poder de sobra. Es que me da bastante miedo, ¿eh? Dejar Roma desprotegida. Bueno, vamos a jugarnoslo también, ¿no? Hay que explorar un poco el juego. A ver, religión. Vamos a hacer un poco de crecimiento, ¿no? Venga, Cupido. Cago en la leche. Tenemos una suerte más mala. Para eso casi no voy a atacar la población, tío. Si no estamos creciendo nada. Unión se ha salido cuatro veces rana, tío. Decadamos la guerra. Y como creo una razón. Profana santuario, nil. Citar deslealtad. Enviar. Si no puedo, tío. Uno de unfamia me ha dado. Pues vale. Llevas perdido a hombres de camino. Bueno. 11 de diciembre. Deberíamos pillarle, ¿no? El 12. Sí que le pillamos. Sí. Sí. Hoy va bárbaros aquí. Cuidado. Bueno. Lo importante que era este. Hemos llegado. Perfecto. Con suerte ya ganamos y todo. Esperemos. Perdemos muchos hombres, ¿no? Vale, ponte. Ostras. No sé si ganamos, ¿eh? Hemos ganado. Pues... No sé qué decirte. Casi hay que perseguirles, ¿no? Estos me están atacando. Los de... Esta región. Vamos a perseguirles, sí. 3.000 unidades. Vamos a esperar. Quizá me metí en una mala idea, ¿no? Pero bueno. Bueno, estos que vayan aseando por aquí. Tienen 1.000 soldados. En realidad no es tanto. Vale. De hecho, me gustaría dejar dos unidades aquí. Este hombre es desleal. No, pero yo quiero mover tropas, tío. Podríamos, espero, 8 unidades. Ellos tienen que estar desgastados también. Y esto es su capital, creo. Vale. Eh, joder. Es que no se hacen muchas bajas, tío. Como tardan tanto en moverse entre provincia y provincia, que decidir muy bien, ¿no? Bueno, tenemos bastante más moral. Ay, Roma, Roma, Roma. Tecnología civil. Necesitamos un tío en tecnología civil. Vale. Vamos a ello. ¿Quién quiere ser? Este era el Edil, ¿no? A ver. Vale, perdonad por el corte, eh. Está muy intensa esta guerra. Quizás si tiene más gracia. Pero bueno. Uf, es que no sé si vamos a poder. Claro, el tema es que él crea unidades de uno directamente aquí. Vamos a crear unidades también nosotros, ¿o qué? Aquí están con trisremes. Aquí están con trisremes. Ojo, es que qué bajas nos hacen, tío. De 7.065 aniquiladas, tío. Un poco de coño, ¿eh? 119, tío. 119. ¡Wow! Vale, se nos va a crear un montón de tropas. Vamos. Vamos. 2 unidades. Bueno, no pasa nada. 5 unidades, tío. Vale, vamos a intentar hacernos fuertes aquí. No sé. No sé. 5 unidades. 7.065 aniquiladas, tío. 5 unidades. 7? 6 unidades. 11? Vamos a hacer más tropas. ¿Cómo vamos de límite? 36 de 40. Hombre, no puedo hacer muchas más. Precio se dispara. Vale. Se ha muerto el gobernador de Sicilia. ¿Alguien quiere ser gobernador de Sicilia? Convertirse en gobernante. El bárbula. Qué pesado, tío. Tiene que ser mayor ya, ¿no? Vamos a dárselo. Vale. Gobernador consejera de independencia. Su puta madre. Vamos a intentar tomar la región, pero vamos. Estamos bastante fastidiosos. Y aquí lo suyo sería hacer también una pequeña región para acabar con los bárbaros. Vamos a hacerlo. Es que si no... Luego, aunque perdamos algo de dinero, luego ya lo quitaremos. Pero estamos en una situación de crisis. Ahí, hay atajo para esto, por Dios. Vale. Hombre, apiceno... Vamos a sacar cuatro unidades. Vale. También podríamos llevar a otro ejército. Bueno. Todo hecho. Bueno. No echen las murallas. Escaso de agua. Pues va. ¿Algún gobernador? Y estos después los podemos mandar a ocupar Dalmacia o algo. ¿Hemos tomado talaunta? ¿En serio? ¿Se regeneran? A ver. Diez unidades tienen ellos y nosotros... Treinta y seis. Deberíamos poder, ¿no? Vamos a esperar a que le suba la moral. ¡Augurio! Hacemos uno de moral. ¡Ah, coño! Estoy mirando esto otro. Ah, bueno. Aquí nos hemos pasado por uno. Vale. No es grave. A ver. ¡Augurio! 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 Vamos a hacer el tecnológico. Vale. Este parece que sí que funciona. No es mal que no están los de Dalmacia, tío. Sí que parece que se regeneran ocho mil hombres. A ver cuándo pasa el mes. Paz de Iliria. No. Ah, nos lo han tomado. Uf, qué mal. Vamos hacia Liguria. Pegarnos con ellos. 9.000, 4.000. Sí que se regeneran. El tema es, ¿deberíamos pelear? Vale. Vamos a intentarlo, ¿no? O esperamos un poco más. El 21 de febrero. 18 de marzo. Vamos a hacer un sacrificio sobre la estabilidad. Por 59. Vale. Lo tendremos pronto. Vale. Pues. Vamos a ir esperando, ¿no? Vale. Mejor dos, tres remes de gratis. Ahora estamos casi al límite ya. Es que si no gana inutilidad. Vamos a hacerlo. Un poco un problema, pero bueno. Vale, 11.000 hombres. Nos vamos a pegar. En breves. Yo estoy en 10 unidades todavía, ¿vale? Vale, vale, vale. Nos la vamos a jugar aquí bastante, ¿eh? Me puedo esperar un mes más. No hay ninguna prisa realmente, ¿eh? Hemos ganado, perfecto. Vamos a retomar Bononia. Lo que podremos hacer es mandar a este hombre a Dalmacio. Forzar que se empiecen a mover. Y atacar entonces, o algo así. Y luego redistribuiremos la región. O sea, esa será la tercera región. Vale. Hace gente, me alegro. Y ganamos bastante oro, ¿no? En realidad. Letoria, ¿quién le ha declarado? ¿Quién le ha declarado? ¿Quién le ha declarado? ¿Quién le ha declarado con Epiro? Joder, Epiro tenía muchísimas unidades. Bueno, pues nada. Ah, entre los dos tenemos que ganar esta batalla por narices, vamos. Vengamos allá. Huyen. Bueno, es muy buena noticia. Igual me aceptarían ser tributarios Jem, ¿no? Podemos perseguirle con el de 12.000. Bueno, es que se habrá regenerado, es que no me ha sido nada. Pero digo que podríamos asediar aquí tranquilamente. Y aquí parece que la Liga de Italia va a conquistar a Epiro. Ah, mira. Me lo hemos alcanzado. Es que mira las bajas que nos hacen. Desciende la estabilidad. Es que no ganamos, eh. Hemos ganado. ¿Qué ha pasado aquí? Se han revelado. ¿Qué está pasando, tío? Ah, que es más barato, fíjate. Vale, aquí ha pasado algo muy chungo, eh. Y no me gusta ni nada. La tecnología civil. ¿Quién quiere ser? ¿Quién quiere ser pretor? Aquí. Un mercantil. Pues, uf, qué mala pinta tiene esto. Me parece que vamos. A Nam no le hacemos más bajas. No, no le hacemos más bajas. ¿Y ahí qué está pasando? ¡Ala! Dizlué bárbaros. La madre que parió. Rebelde romanos. Vale, se ha revelado todo esto. ¡Uf! Qué mala pinta. Vale. Bajo el lucio este, ¿no? Bueno. A ver si ganamos aquí, tío. Yo creo que hay esperanza. Estos sí nos van a perseguir después. Bueno, pero le están molestando al otro. Vale. Creo que podemos ganar, tío. Y esto no debería tomarse mucho tiempo. Los barcos los tenemos todos, ¿no? Vale. Eso parece que no se ha revelado ninguno. Vale. Escodra, el 15 de septiembre. Nosotros nos vamos en agosto. Vamos a aparcar aquí las naves. Ahora sí que estamos en gran desventaja. Pero bueno. Vale. Vamos a aparcar. Vamos anelo. Vamos a parar. Vamos a pensar. Vamos. Vamos a dormir. Vamos a perder. Vamos a burger. a ver si se pegan con los dalmatas estos o que ya estaremos en guerra civil con esta gente claro uff que complicado todo vamos a ver que pasa si se pegan estos tío sería increíble otro tío uff ojo es que son muchos tío Liguri han destruido la colonia eh a lo tonto mira si que se pegan nada vamos a centrarnos en la guerra aquí yo creo eh creo que es lo importante menos recuperar la moral y luego supongo que recuperaremos los restos de oro juntar a estos hombres aquí casi podríamos asaltar la verdad ocho mil vale pues al menos ellos no van a tener ejército nos lo limpian estos han ganado que está pasando entonces estos son leales al publio este vale vale cartago de cara la gran unidia vale augurio vamos a intentar hacer el del ejército es que el problema es que si sale mal cago en la leche tío escodria 10 unidades tienen que estar bastante habilitados tío pero aún así como nos atenta el destrozo siempre 19 y aquí vamos a tener 10 unidades 10 unidades nos asedian tío que jeta van a por roma quizá deberíamos traer las tropas si vamos a ver que volver y esto no quiere en paz claro no es vamos a poder dar caña ok no es vamos a poder dar caña apulio como 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 una unidad bueno mientras solo sea una claro esto están creando otro pasasaco ¿no? me quieres decir nosotros podemos tener 4 más vale poco a poco creo que le podemos dar la vuelta listo es cuestión digo yo de que se recuperen pero bueno claro es que abandonar la última posición que nos queda aquí que quizá es lo suyo ¿eh? roma es lo primero ¿no? hay que ganar esta guerra civil efectivamente que nos recuperen eso ya irán viniendo y esperaremos nuestra propia tierra o lo que sea sin comandante sin comandante ah me han salido aquí 6 más ¿por qué? ¿evento o algo? me han dado 6 unidades genial vale aquí las tenemos vale nos asedian eso eso nada están regenerados bueno esperad paz deliria no ¿qué ha pasado aquí? nemetanos pero estarán en gara con nosotros ¿no? esto es nuestro tío ¿qué me estás contando? apareció aquí un nuevo país qué gracia tío y Siracusa vuelve a ser nuestro por algún motivo vale pues nada bueno la idea era tener 3 regiones y estos han fracasado tío están aguantando ahí nuestros romanos como jabatos vale hay que recuperar todo esto pero bueno esta guerra se puede ganar sin problema vamos otras 6 unidades tío me cago en la leche pues vamos a mandar un ejército a Dalmacia seguramente bueno Siracusa tiene que aguantar un poco me temo y estas 12 unidades siguen vivas qué cabrones tío pues estoy por asediar esto uff en fin vamos a dejarlo por aquí chicos muchas gracias por llegar y nos vemos en el próximo chao chao